No lo hiciste, se ve las cosas, pudiste, y ahora pensar en el desgrite, es prioridad Y en la peda, ya sabes que sobra quien quiera, no ando viste como cualquiera, por aclarar Y anda, andando a la peda que enjala conmigo A festejar que la tóxica ya dejó el nido Chante, en vez de entrar a un chico de inseguridad, decidimos que la vida echa un desmadre Y eso no se va bien Y en la peda, ya sabes que la vida es muy grande, pero conmigo es muy grande ¡Suscríbete al canal!